Muy buenas amigos de YouTube, aquí es Alex y hoy estamos en Pokémon Esmeralda, capítulo número 4. Si no me equivoco es el número 4, antes que nada, ya saben, ventilador, por si se escucha en la grabación, que está claro porque no está muy lejos. Otra cosa, en el capítulo anterior, el 2 y el 3, los grabé seguidos, así que pues, la grabación se vio mal porque se me desconfiguró el programa de grabado, y grabé 50 FPS y ya vieron lo que pasó con el momento en el que estaba corriendo, pero ya lo he solucionado, ya está solucionado. He leveleado, he leveleado, sí, leveleé principalmente a Omega y a Manu, que son los únicos que más o menos van a poder hacer algo. El Nose Pass está a nivel 15, a nivel 15, así que no puedo subir más allá de nivel 15, No puedo evolucionar a Manu para tener a Combustion y que tenga doble patada, así que voy a tener que pasarme el gimnasio usando al Low-Tat. Low-Tat, claro, esperé, porque voy a ir a subirlo, a ganar un combate con él y subirlo de nivel. Aquí estuve leveleando todo el capítulo anterior, aquí, así que vamos para allá. Voy a tratar de tampoco no acelerar mucho para no descoordinarlo, aunque tengo que hacer pruebas respecto a eso y por ahora voy a no hacerlo. A ver, con un combate, ah, sí aprendió, adaptación, que en esta zona adaptación se convierte en paralizador. Hay que ver, tengo que ver en el gimnasio en qué se va a convertir. Estoy un poco nervioso, no lo voy a negar, porque... Es el primer gimnasio y aparte solo puedo utilizar un Pokémon. Antes de ir al gimnasio también voy a ir a la otra de arriba a ver qué puedo capturar, qué me parece. Y si me parece útil para el gimnasio, hago una pausa, lo leveleo y... Veleo con él. Oiga, 41, y ahora debería de evolucionar. No debería, más bien, exacto, debe estar evolucionando. Primero, primer gimnasio de tipo Roca, tiene dos Yoodoo y un Nosepass. Y yo solo tengo un Pokémon que es eficaz, los demás pues pueden hacer algo un poquito nada más, pero no mucho que digamos. Espero no perder a ningún listo, tengo que sacrificar a uno, ni modo, no tendré otro. Pero bueno, por el momento voy a intentar o voy a esforzarme. Aquí tenemos a Lombri. Primera evolución de la serie, claro. A ver, Omega es tipo Agua Planta, Cura Lluvial, sube PS cuando llueve. Ah, qué lástima que no le puedo enseñar, Danza Lluvia. Ataque Especial 20, Ataque Físico 23, es más físico que Especial. Defensa Especial 28 y Defensa 24, y de Velocidad 20. Más rápido que los tipos Ahoca que van a sacar Petra, tiene que ser, tiene que ser más rápido. De todas maneras, si no es así, yo veré, yo veré. Conforme a la marcha, la estrategia es simplemente esa. Pelear con Lombri, voy a capturar, antes del gimnasio. Pelear con Lombri al máximo, y ver qué pasa. Ver qué pasa. Voy a quitarme esto. A ver, vamos a capturar un Pokémon aquí. A ver qué me sabe. El primer Pokémon de Agota, no puede leer aquí porque no capturé en el capítulo pasado. ¡Nincada! Tierra, bicho, si no me equivoco. A ver, Rosas, va a impresionar. Va a estar tranquilos, un poco. ¡Chocobidas! No, es que Nincada no... Es buen Pokémon, sí, sí, sí. Bueno, teóricamente, dependiendo. Lo que me preocupa es... ...que no puedo hacer nada contra el gimnasio. No lo puedo usar en el gimnasio, a ver, Rosas es absolutamente... Espero no... ...que no le mate. Bien, 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 bien. Así, así, así me gusta, así me gusta. Fortaleza. Vale. La defensa. Vamos a capturarlo y... Pokémon. Vamos a capturarlo, pero para gimnasio no lo voy a poder utilizar. Es tipo bicho. Es tipo bicho. Me hubiera gustado, no sé, un tipo planta o algo. El tipo agua, sé que no podía salir de esta bota que yo recuerdo. Pero bueno, a ver qué pasa. Nincada, Pokémon Aprendiz. Vos podés no motera. ¿Qué no me lo podemos usar? Ninja, vos podés no. Ninja porque teóricamente sus segurones son ninjas. Ninja, se queda como ninja. Repelente, no está mal. No te gires, no te gires. Vamos a sacar. Venga. Ya. Voy a curar. Y al gimnasio. Si tengo que sacrificar a alguien, creo que Delta... Porque Beta, Alpha, Manu y Omega no los puedo sacrificar. Son... Son muy útiles. Pero Delta en algún punto de la serie... Va a dejar de ser un tío. Qué mala suerte. Sí, porque podría levelear a Delta y evolucionarlo a Beautifly. Pero es que como me ha ganado un ataque de tipo boca es por cuatro. Va a ir. Así que no tiene caso. El único Pokémon que podría es Lotta. Ni siquiera Torchic. Me da pocos de miedo desde el gimnasio, pero bueno. Vamos por allá. A ver. Contra este ya peleando el capítulo pasado. Me leo contra este. Es combate doble. Creo que es combate doble. Venga. Venga. Combate doble. Vamos por allá. A ver qué pasa. Si no puedes vencerme a mí, ya puedes olvidarte de adoptar a Petra. Ya sé que estamos en medio de una ciudad, pero no te servía de nada. Mis Pokémon de tipo boca no se andan con chiquitas. Échate a temblar. Tengo miedo a Petra. Tengo mucho miedo a Petra. Geodude. Geodude. A ver. Omega. Quiero saber cuánto daño le hace Omega a un Geodude. A este mismamente. Y Torchic. Pues asco. A ver qué pasa. Cuánto daño le... Lo matan. Bien. Bien, bien, bien. Pero es que el Geodude de Petra creo que está al 12 o algo así. No estoy muy seguro. No me acuerdo ahora mismo. A ver qué pasa. Está claro. Este... A ver, absorber a este... A este. Vamos a cargarnos a este y asco hacia el otro. Es que Manu no puede hacer nada porque no tiene doble patada. Debí escoger otro inicial, sí, pero el desafío. El desafío aparte. Eso. Bueno. Ahí está. Ahora solo quedan los dos del otro lado. Los dos este. Este y el que le queda. A ver... Un poco de energía. Un poco de energía a ver si es un crítico al siguiente. Ascuas y pues adelantamos un poco de combate. El hecho de que haya pulsión a Lombri es bueno. Y el hecho de que me haya salido a Lombri es el principio, sino ahorita ¿qué hago? Estaría abascando la medalla prácticamente. Porque tendría que jugar a placajes y a Ascuas y a... Estarían problemas. Menos mal. Que me salió un Lombri. Omega rápido. Omega rápido. Espero que sea más rápido que el... No uspas. El enemigo. Además tengo pociones. No las he gastado. Ahí está. ¿No subo en el nivel? No. No subo en el nivel. Así que era el 15 que nos venga. Venga, vamos a curar y ya. Que pase lo que tenga que pasar. De todas maneras, como digo, voy a esforzarme. Voy a esforzarme y tratar de no perder ninguno. Es lo primero. Eso es lo principal. Tratar de no perder ninguno. ¿Qué Pokémon sería muy útil? Un Neshumish. Sí, es tipo bicho, pero... Un Neshumish. Otro Pokémon del tipo Plante con Absorber. Tendría dos para ir alterando. Pero no me salió Neshumish. Así que tendré que aguantarme. E ir con lo que tengo. A ver, tengo vallas. Tengo vallas. A ver, tengo vallas. Mochila. Cierto, cierto. Tengo vallas. Tengo vallas. Tengo vallas. Puedo darle las vallas a los Pokémon. A ver, valla aranja. Dar. Ya damos a Omega. Y vamos a darle otra valla a Manus. Que es el que también lo voy a utilizar, bate. Y ya. Y tengo pociones. Tengo tres. Algo que estoy pensando es... Empezar el gimnasio. Meter un Defensa X al Outtaf. Que me haga un ataque. Si no me hace mucho daño, hago absorber. Si no, uso la poción. Y comienzo el combate. Esa va a ser la estrategia. Aquí viene Petra. Omega. Manu. Vamos por allá. Hola. Soy Petra. La líder de gimnasio de Pokémon. Eh. La líder. De Ciudad Felga. Creo. Eh. Eso. No lo leí. Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores Pokémon. Marías, el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate. Vamos por allá. Primer gimnasio de Pokémon Esmeralda Nublo. Líder Petra. Líder Petra. Líder Petra. Al 12. ¿Ven? Ah, me sonaba de que era al 12. A ver. Mochila. Defensa X. Subió la defensa. Tu barrocas. Aguántalo. Lo aguanta bien. Me baja la velocidad. Me baja la velocidad. Debo seguirse lo más rápido que el Nogspat. Es la que más me preocupa. Absorber. Uh. No lo maten de un golpe. En serio. Tumba rocas. Tengo que darle un especial X. Me baja más la velocidad. Me está bajando mucho la velocidad. Absorber. Ahora el... No. Poción. Al menos va a gastar las pociones con el Jivrook. Y yo me voy a curar entero ahora. Aunque ya no sé si estoy más rápido. Crítico. El crítico sobraba. El crítico te lo ves bueno para el Nogspat. Pero bueno. Al menos estoy a full de vida. El absorber es clave. Ya puedes subir a nivel 16. Ya no hay ningún problema porque ya pasa el líder. Ya estoy dentro del combate del líder. Así que... A ver. Cambio. No voy a cambiar. Vamos. Lombri. Tú puedes, Omega. Tú puedes. Absorber. Fallar ataque. Bien. Absorber. De un golpe. Es. De un golpe. De un golpe. De un golpe. De un golpe. Bien. Bien, bien, bien. Van dos. Le queda uno. Le queda el Nogspat a nivel 15. Bien. Nogspat. No voy a cambiar. Vamos para ya. Tiene tumbadocas. Tiene bloqueo. Posiblemente va a usar bloqueo. Voy a ganar un turno. Si te lo cargas de un golpe. Perfecto. Si no. Ya veremos qué pasa. Absorber. Fortaleza. No importa. No importa. Porque creo que absorber va por especiales. Que no sé cómo va el especial del físico exactamente. Absorber. ¿Qué poco le quita? Adaptación. ¿En qué te conviertes? Adaptación. Ya no puedo cambiar. Pero tengo tres pociones. Adaptación. Se convierte en rapidez. ¿En serio? Lo podrías convertirte en paralizador. No importa. Absorber. Fortaleza. Se está subiendo la defensa. Absorber. De poco a poco le voy a ir quitando vida. Es que de poco a poco le voy a quitar vida. Absorber. Placaje. Aguantalo. Eso. Eso. Así se aguanta. Absorber. Ya llevo mitad de vida. Y se recupera. ¿Qué tiene? Bahía. Bahía aranja. Tiene bahía aranja. Tiene bahía aranja. No importa. Yo igual tengo bahía aranja. Placaje. Y el absorber me va curando. Ahí está. Vamos. Mega. Te estás echando al combate tú solo. Absorber. Absorber. Vamos. Que no utilice poción cuando se quede en ojo. Porque se va a quedar en ojo. Menos que le haga crítico. Absorber. Poción. Creo que. Como está programado. Solo dos pociones puedo utilizar. Solo dos. Y ya utilizo la primera con el Jiru. Yo me voy curando. Y tengo la bahía aranja. Y tengo las pociones todavía. Absorber. Si todo va bien. El gimnasio está hecho. El problema son los PPs. ¿Cuántos? ¿Cuántos me quedan? Me quedan diez. Me quedan diez absorber. Hazle crítico. Por favor. Haz un crítico. Un crítico. No te pido mucho. Solo un crítico. No hay crítico. Placaje. Solo está usando placaje. Podría usar tumba para casa. Pero mejor. Mejor para mí. Mejor. El mouse. Está aquí. Estorbando. Fuera. Le queda uno. No utilice su poción. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No estás fuera. Omega se echó el combate solo. Trescientos cuarenta y seis. Sube a nivel dieciséis. Deudaste al líder Petra. Pues. He perdido. Parece que aún no he aprendido bastante. ¿Qué se le va a hacer? Según las reglas de la liga Pokémon. Los entrenadores deben recibir esto si deudan a un líder. Te entregó la medalla piedra. Oficial de la liga Pokémon. Primera medalla de Pokémon Esmeralda. Ahí está. Nuestra primera medalla. La medalla piedra potencia el poder de ataque de tus Pokémon. También les permite usar el AMO corte fuera del combate. Además quiero darte esto. MT-39. Tomabocas a ver qué puede aprender a Tomabocas. Pero recuerda. Solo puedo usarla una vez. La voy a guardar. La voy a guardar por ahora. Sí. La voy a guardar por ahora. ¡Qué bien! Omega se echó el combate él solo. A los tres Pokémon de Petra. Él solo. ¡Fuera! ¡Pártate de mi cabello! Equipo Aqua. Por favor no te vayas. No te lleves mis piezas. Ah, le toca evento del equipo Aqua. Bueno, mini evento. Porque no es evento grande. Es mini evento. Ya estoy más tranquilo. Ahora creo que no me debo de pasar el nivel 19. Si no me equivoco es 19. Para el siguiente gimnasio. Ya tendrá con Busquen. Tendré a... Podré usar a Suelo. A Suelo. A Taylo. Que diga. No sé si evoluciona. No me acuerdo. A Lombri. Así que... A Pochina. En el siguiente gimnasio es de tipo... Lucha. Sí. Es lucha. Así que Beta... Beta va a ser protagonista. El siguiente y Omega. Pues aguanta bien. Vamos a poner a... Voy a poner a Manu. Para evolucionarlo. A ver si puedo evolucionarlo en ese camino. Espero que sí hay bastantes combates a brilla. Ah, eres tú. Tú fuiste quien me ayudó en el bosque Petalia. ¿A que sí? Ahí es otra vez el equipo. A como me ha robado los pies a Tewon. Si no las recupero voy a tener problemas graves. ¿Vale? Sin problemas. Vamos por ahí. A ver. Voy a hacer combates. Para que Manu evolucione. Ahí está. Mis Pokémon son lo más. Ahora vas a ver. Gimnasio conseguido. Medalla conseguida. Bien. Macho. Macho. Adelanta Manu. Vamos para allá. Ascuas. Ascuas. La defensa X fue clave. De un golpe crítico. Manu. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Perfecto. Subenive 15. ¿Aprendes algo? Jóven Pepe. Ay. No. Me he hecho un arañazo. ¿Dónde hay las tiritas? Por acá. Por aquí. No se leen. Ay. Pobre jovencito. ¿A qué hay un cazabichos? Vamos por ahí. Mis Pokémon de duros. Como ellos. Solos. Ahora verás. A luchar contra el cazabichos. No se. Warporn es el Pokémon. Primer Pokémon. Eso. Debo unas cosas. Debe caer. Las cosas. Debí capturar en el capítulo anterior. En el estado de ruta. Y hubiera leveleado mejor. Pero bueno. Porque está más cerca. Pero es lo de menos. Ningga da. Voy a continuar. Ah. Ojalá. El hombre no sé qué. Nivel aprende pistola de agua. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿18 minutos ya? El gimnasio consumió todo el. Igual el no estar. Ah. Está. Está. Que no sé. Bocabocó. Eh. Nos habla. El no estar acelerando. Me ayudó. Ah. Bueno. Me ayudó. Me atrasó. Ah. Quiero evolucionar a Manu antes de terminar el episodio. Así que. A esta de aquí. Yo estudio en la escuela. Yo estudio en la escuela. En casa. En el camino de la escuela a casa. ¿Vale? Aquí tenemos un cerebrito. También. Eso está bien. Se prepara para todo. Escolar. Corina. Corina es el nombre de la línea de gimnasio de. De Pokémon X. Y. No sé qué ciudad. Porque jamás jugué el QY. Porque no tengo la 3DS. Y el emulador Sintra por eso. Ya saben. Pero bueno. Eso sí lo hace para la línea de gimnasio. El Zomish. Fácil. Y unas cosas. 124. Le quedó uno. Le quedó uno. 20 minutos exactos. Y como creo que no va a haber cortes. Debe ser como 20. Debe ser como 20. Debe ser aproximadamente. Compate doble. 20 minutos. Incana. Con esto. Con esto. Con este. Evolucionada Manu. Ya. En el siguiente. Pues vamos a salvar al Pico. Creo que era. Y a capturar un Pokémon en la cueva. En la cueva creo que salían. Whisbur. Y Whisbur. Es un buen Pokémon. Whisbur. Lomb. Whisbur. Y. Solo sé que la última es Ludicolo. Ludicolo. Este. Explode. No me acuerdo del intermedio. Es en serio. Se queda. Bueno. Da igual. Vamos a usar ese combate. Voy a poner a Beta. Voy a poner a Beta. Para levelearlo también. En el siguiente episodio. Pues trataré tener. Estar todos a nivel 15. Si. Estoy mucho con los leveleos. Pero. Es muy útil. Vamos a ir. A corte doble. Si no. Caban el túnel. No importa. En vez de atravesar la montaña. La escalaré. Por aquí no se llega ni un sitio. Me acuerdo. Así que luchamos. Así que luchamos. Vale. Combate doble. Ahí está. Montañero. Y. Un Pokémon y dos. Gyudo. El Rumish. Fácil. Manu y Beta. Vamos a hacer. Ascuas. Al Gyudo. Y picotazo al El Rumish. De un golpe. No. Ascuas. Contraquitas. Mitad de vida. ¿Qué va a hacer? Absorber. Absorber. No está mal. Aunque no me va a quitar mucho. Un PS. Un PS. Y Gyudo. ¿Qué hace? Rezo de defensa. Comenta la defensa. Ascuas. Ascuas. Picotazo. Y El Rumish. Y Gyudo. Fuera. El Rumish. Fuera. Vale. Manda un subnivel 16. Va a evolucionar. Aprendes picotazo. No me acordaba que aprendí a picotazo. Entonces por el siguiente que me hace fue ya que sea más útil. Voy a quitarle... Gruñido. Porque al fin y al cabo casi no lo uso. Gruñido. Y Beta 55. ¿Qué es acá? No está mal. Vale. Vale. El Ascuas. A matar al Gyudo. Perfecto. Y solo quedaría el Doctor. Beta. ¿Por qué no subes de nivel? A ver. Arañazo. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Picotazo. 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 Ahí está. Uno. Ya está. Ya está. Así de simple. Ya está. Manu ganó 63. 63 puntos de experiencia. Beta y es un nivel 12. ¿Prendes algún ataque? No creo. Pero Manu va a evolucionar. Y ya dejamos el capítulo de aquí. Me he quedado sin aliento. Qué divertido. Y eso que he perdido. Vale. Bueno. Ahí está. Manu evolucionando. Con Busquen. Y debe de aprender doble patada. Como lo estoy evolucionando. Evolucionando a nivel 16. Aprenderá doble patada. Que no sé hablar. Ahí está. Con Busquen. Es que un Con Busquen hubiera servido de mucho. Pero prefiero esa regla que me puse para darme esa dificultad. A no tenerla. Doble patada. Vamos a ver. Sustituimos. ¿Qué le quitamos? Le quitó arañazo. Le quitó arañazo. Uno, dos y. Uff. Manu olvidó arañazo. Y Manu aprendió doble patada. Perfecto. Y ahora tenemos un equipo que conforma Manu. Busquen de tipo fuego y lucha. Debilidad. Eh. Varias. A Beta. Que voy a tratar de levelearlo para el siguiente episodio. A Pochina. A Lumbring. A Silcun. Y a Ninkala. Para el siguiente episodio voy a levelear. Así que a todos a nivel 15. Así que Silcun va a estar evolucionado. Pero bueno. Voy a dejarlo hasta aquí. Ya. Ya. Veinti... Veinticuatro minutos. Me pasa un poco. Bueno. Espero que les haya gustado. Si ha sido así. Reganme un like. Y suscríbanse para más. Soy Alex y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil.